Excelente reporte de Eina Finogenova de Rusia Today. Cuando son exactamente las 7 y 6 minutos de la noche nos vamos con Indira López e información de último minuto en el Palacio de Miraflores. Indira. Así es, gracias Bori por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde la sala de prensa Simón Bolívar. Y al culminar la reunión de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19 la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez, se dirige al país. Escuchemos. Muy buenas noches para toda Venezuela. En efecto, acabamos de culminar la reunión de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Comisión que se ha venido reuniendo desde el primer momento que el presidente Nicolás Maduro la designó en el marco del estado de alarma constitucional para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Debemos informar al país que Venezuela ya hoy llega a 331 casos, dado que en las últimas 24 horas se han detectado dos nuevos casos. El primer caso de ellos es un hombre de 54 años de edad, colaborador de la Misión Médica Cubana. Este paciente ha presentado fiebre, dolor de cabeza y tos. Fue detectado en un hospital Sentinela y dado que hoy salió positivo en la prueba molecular, se ha ingresado en un centro de diagnóstico integral. El segundo caso es un hombre de 23 años de edad, natural del estado Cogedes, pero ingresó a nuestra patria, es de los connacionales que están regresando a Venezuela a través del estado Táchira. En el puesto de atención social integral del estado Táchira, se le hicieron las pruebas tal como corresponde en el protocolo diseñado para los hermanos y hermanas que están regresando a nuestro país y allí se determinó que por contacto con otro caso positivo, el día de hoy la PCR salió positiva. Este paciente está internado en un centro de diagnóstico integral de Ureña. Repito, Venezuela en las últimas 24 horas registra dos nuevos casos, llegando entonces a la cifra de 331 casos. El número de recuperados son, de estos 331 casos, son 142 personas, lo cual representa el 42.9%. Luego tenemos en hospitales Sentinela 89 pacientes internados, 66 pacientes en centros de diagnóstico integral, hay 24 hospitalizados en clínicas privadas y bueno, la lamentable cifra de 10 personas que han fallecido por el COVID-19. Hay un número que nosotros debemos resaltar y yo lo voy a pedir, es la condición actual de los pacientes del COVID-19. Si ustedes se dan cuenta en la lámina sobre la condición actual de los pacientes, allí vamos a ver que además de los recuperados, que son 142 pacientes, hay 105 pacientes asintomáticos. Y esto es muy importante que lo conozca la población para que sepa de la relevancia para usar la mascarilla, que es lo que evita la transmisión, el contagio entre una persona. Que fíjense ustedes, siendo positivos para COVID-19, no evidencia, no muestra ningún tipo de padecimiento físico ni ningún tipo de adolencia o síntoma que pueda hacer pensar que estamos en presencia de un caso. 105 personas determinadas con COVID-19 son asintomáticos. Sin embargo, también importantes los números que puede registrar Venezuela, donde de los 331 casos, 69 tienen insuficiencia respiratoria leve, 3 tienen insuficiencia respiratoria moderada y 2 pacientes que están en terapia intensiva. Esperamos mejoría en las próximas horas y en los próximos días. Allí está cuando vemos este tipo de números que reflejan, por un lado, el número de pacientes recuperados. Los protocolos, nosotros diariamente revisamos los protocolos de tratamiento por cada uno de los casos, ver qué tratamiento está siendo efectivo. Cuando ustedes ven los números allí, ven que el número de casos moderados y graves es una minoría, pero el mayor número está en los pacientes asintomáticos. Así que todos y todas a usar la mascarilla. Debemos recordar que las personas que están excepcionadas de la cuarentena social, voluntaria y disciplinada deben salir siempre con la mascarilla. Recientemente, el fin de semana, el presidente Nicolás Maduro adoptó unas medidas de flexibilidad. Y bueno, pudieron nuestros niños, adolescentes y los adultos mayores de 65 años pudieron salir, pero siempre con el uso de la mascarilla, que es lo que puede evitar el contagio entre una persona que siendo positivo al COVID-19 está asintomática, tal como lo están mostrando los números en Venezuela. Bueno, también queríamos dar la buena noticia, que el día de hoy ya Venezuela ha llegado, ha registrado 458.737 pruebas, lo que da un número de 15.291 pruebas por millón de habitantes. Repito, 15.291 pruebas por millón de habitantes. Es uno de los ejes que ha indicado el presidente Nicolás Maduro para la detección ampliada de casos por COVID-19. También queríamos dar una buena noticia en uno de los connacionales, de las connacionales que regresó a Venezuela procedente de Bucaramanga. Bueno, hoy dio a luz un hermoso bebé, Deikelberg Vargas Hurtado. Ha nacido en su patria, regresó a Venezuela y nació en su patria. Damos pues la bienvenida a este nuevo connacional que regresó a la patria, pero que también llegó por primera vez, vio la luz en nuestro territorio. Bueno, el día de hoy yo quería también mostrar imágenes, como todos los miércoles, la misión Venezuela Bella adaptándose a los nuevos tiempos, adaptándose al estado de alarma, adaptándose a las medidas por la pandemia del COVID-19, realizamos el plan de desinfección a nivel nacional. Ustedes ven las imágenes allí, esto se realiza todos los miércoles. El mundo está viviendo nuevos tiempos, Venezuela también está viviendo nuevos tiempos. En los próximos días, el presidente Nicolás Maduro estará haciendo anuncio sobre la evolución de la cuarentena, sobre nuevas medidas. Estamos estudiando todas las experiencias conocidas a nivel internacional y estamos evaluando las más procedentes para Venezuela. Y allí vimos cómo la gestión se transforma. La gestión se transforma adaptándose al combate contra el COVID-19. Y ahí está pues toda Venezuela Bella a nivel nacional, los gobernadores, los alcaldes, la misión desplegada en este plan de desinfección a nivel nacional. Quería ahora pasar a referir el número de casos en el mundo. Fíjense que ya en el mundo pasó los 3 millones de casos de personas contagiadas y hoy ya existen 3.207.797 personas contagiadas. Fíjense qué rápido, qué rápido evoluciona el contagio de este nuevo coronavirus. Lamentándolo mucho, hay una cifra de fallecidos de 227.390 ciudadanos del mundo, hermanos del mundo. Cuando nosotros vemos la evolución, dónde se ha trasladado el centro de esta pandemia, sabemos que es en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo quería citar textualmente frases de la rueda de prensa del director de la Organización Mundial de la Salud del día de hoy. Frases que son realmente impactantes. Él hoy, el doctor Tedros Adhanom, hace una cronología de lo que ha sido la actuación de la Organización Mundial de la Salud inmediatamente que se tuvo conocimiento de un caso presentado, de una extraña neumonía en China. El día de mañana, dice el director de la OMS, se cumplirán tres meses desde el momento en que él aparece como director de la Organización Mundial de la Salud declarando la emergencia de salud pública de interés nacional. Es decir, el 30 de enero, la OMS declara la emergencia de salud pública de interés nacional. Esto supone que todos los países que formamos parte del sistema multilateral de las Naciones Unidas, que formamos parte de la Organización Mundial de la Salud, ya inmediatamente teníamos que estar escuchando lo que estaba diciendo la OMS y esta organización tan importante. Él dice, tengo que detenerme, dado que mañana se cumplen tres meses de la declaratoria de la emergencia internacional, tengo que detenerme a hacer una cronología. Y aquí es donde yo voy a citar textualmente. Él dice, el 31 de diciembre del 2019, el sistema de inteligencia sobre epidemias de la OMS recibió un informe sobre un grupo de casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan, China. Escúchese bien, 31 de diciembre del 2019. Se recibe este informe en este grupo de inteligencia epidemiológica donde ya se están reportando, China empieza a reportar, los casos de una extraña neumonía de causa desconocida. El 2 de enero, la OMS informa a la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos que incluye a más de 260 instituciones en más de 70 países. Se activa entonces la institucionalidad organizativa de la OMS con datos epidemiológicos de relevancia para la comunidad internacional. El 3 de enero, China suministra información a la OMS mediante una reunión presencial en Beijing. El 4 de enero, recordemos que el director de la OMS viaja a China, se reúne con las autoridades sanitarias, se reúne con el presidente Xi Jinping ya en los primeros días del mes de enero. El 4 de enero, la OMS informa del grupo de casos a través de sus redes sociales. Para ese entonces no había ningún fallecido. El 5 de enero, la OMS comparte información técnica detallada a través de su sistema de información. Esto incluyó el asesoramiento a todos los estados miembros. Eso quiere decir que ya para el 5 de enero se ratifica por todas las vías de comunicación de la Organización Mundial de la Salud sobre la ocurrencia de un hecho epidemiológico de relevancia a considerar. Los días 10 y 11 de enero, la OMS publica un amplio conjunto de orientaciones, 10 y 11 de enero, sobre cómo detectar, probar y gestionar los casos y proteger a los trabajadores de la salud. Ya estamos empezando la segunda semana de enero. La OMS también informó de que el riesgo de que se notificaran casos desde fuera de Wuhan era alto. Segunda semana de enero. Ya empiezan a advertir. Puede traspasar la frontera de esta localidad en China. Sigue dando detalles. Luego dice los días 20 y 21 de enero, el personal de la OMS visita Wuhan y el 22 informó que las pruebas sugerían que se estaba produciendo una transmisión de persona a persona. El 30 de enero, el director vuelve a convocar el comité de emergencia y tras recibir su asesoramiento, se llega a un consenso y se declara la emergencia de salud pública mundial. El 30 de enero, la OMS declara la emergencia a nivel mundial. Ya los países empezaron muy tempranamente, la primera semana de enero, a obtener información. Hay datos, hay hallazgos de interés epidemiológico que traspasa fronteras de la localidad en China. Hay datos de interés epidemiológico. Allí se determina el contagio entre una persona y otra persona. Hay datos de interés epidemiológico. El 30 de enero se declara la emergencia de salud a nivel mundial por la ocurrencia del COVID-19. Mañana dice el doctor Adanón que estarán haciendo una evaluación de estos tres primeros meses. Yo quisiera pedir un video sobre lo que ocurrió en Estados Unidos y luego vuelvo sobre nuestro hemisferio. Por favor, video. ¡Suscríbete al canal! At least six people have died in an outbreak of the new coronavirus, which has now reached the United States. The Centers for Disease Control and Prevention has confirmed the first U.S. case has been detected in Washington state. I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. People die from the flu. We have 12 cases, 11 cases. Typically that will go away in April. We're in great shape there. This disease, as Dr. Shook had said, is contained. It's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear. Democrats will only say horrible things. So far, we have lost nobody to coronavirus in the United States. Our country is doing so great. We are so unified. WHO, the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. The CDC is advising the use of non-medical cloth face covering. I don't think I'm going to be doing it. 16,000 deaths. Tens of thousands of deaths outside of New York. You know, I would say between 100 and 200,000 cases, but I don't want to be held to that. If we could hold that down, as we're saying to 100,000, we all together have done a very good job. One day it's like a miracle. That shows how it's going to evolve. The moment inopportunity in that the President of the United States of North America declared the emergency. He had told us at the beginning, after the multiple, reiterated, after the declaration of the international emergency emergency, the public health emergency, he had done by the MS, the President of the United States said that it was a simple gripe. And he continued with the national life as if we were not in presence of one of the most dangerous virus that has been known for the human being. Allí, bueno, él dice, es una simple gripe, continúa sus acciones de campaña presidencial, si vemos allí campaña, el 29 de febrero, 29 de febrero, casi un mes después de la declaratoria de emergencia internacional de salud pública. Dice un principio en derecho que nadie puede alegar su propia torpeza. Una de las frases terribles que ha tenido que escuchar el mundo, no solamente el pueblo de los Estados Unidos, es cuando él dice que sería un gran trabajo tener 100,000 muertos en los Estados Unidos. Es lamentable para el pueblo hermano de los Estados Unidos. Las escenas que hemos tenido que ver que han convertido parques en fosas comunes, el desbordamiento de los centros de salud. ¿Y por qué? ¿Culpa de quién? Culpa de quien teniendo la posibilidad de tomar las medidas a tiempo, lo hizo el 13 de marzo. Muy tarde, muy tarde. Y esa es la explicación de por qué Estados Unidos es hoy el epicentro de esta pandemia a nivel mundial. Es el país con mayor número de casos confirmados. Ahí está el 33% total de los casos. Tiene 1.035.765 casos. 33% en un país concentrado, el 33% de los casos a nivel mundial. Pero también es el primer país de fallecidos en el mundo. El 26.5%, ahí están los números. Estados Unidos, muertes totales, 61.190 fallecidos. Primer país con número de casos, primer país con número de fallecidos. Pero una réplica política similar se estaba dando también en un país vecino de Venezuela. El caso de Brasil. Brasil, donde su presidente decidió retar a este virus, retar a esta pandemia y decirle al pueblo de Brasil que salieran a las calles, grandes multitudes, propagando el contagio. Y hoy Brasil se ubica a nivel mundial en el puesto número 9, pero en América Latina es el primer país con número de contagiados. No sé si lo tenemos allí, ahí está, 78.162 personas contagiadas. Y el segundo país de América Latina, donde también las políticas erráticas han llevado al impacto del COVID-19, es Colombia. Colombia tiene 5.949 contagiados. Y en el mundo es el número 47. Primer país de América Latina, Brasil. Segundo país de América Latina, Colombia. Ambos países vecinos de Venezuela. Y por eso la necesidad, la relevancia de que nosotros tengamos protocolos tan estrictos en la frontera, en los estados fronteras. Protocolos que se van a mantener en la medida que nuestros hermanos y hermanas decidan, afortunadamente, regresar a Venezuela. Han podido comparar, han podido vivir lo que es el sistema de salud en Colombia y lo que es el sistema de salud en Venezuela. Se fueron de Venezuela, promovidos por campañas tremendas, terribles, diciendo que se fueran de Venezuela. Para ellos, artificiosamente, crear la mal llamada crisis humanitaria que les justificara la intervención. Planes que han fracasado. Y el fracaso más estruendoso para ese grupo de países que promovía que nuestros hermanos y hermanas se fueran de Venezuela. Lo están viviendo hoy, cuando estos con nacionales están regresando a nuestra patria. Temerosos de lo que está ocurriendo en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Chile. Donde no solamente son países con muy alto impacto y una curva exponencial en el caso de la pandemia por COVID-19. Sino también que persiguen con políticas de xenofobia a los venezolanos y a las venezolanas. ¿Por qué? Porque un grupo de personeros al servicio del gobierno de los Estados Unidos, en Venezuela, decían que los venezolanos era lo peor que había para nuestro continente. Eso lo llegamos a escuchar. Que los venezolanos éramos lacras. Y eso originó políticas de xenofobia por pueblos hermanos. Que nacimos de la misma espada libertadora de Simón Bolívar. Pero que tampoco pudieron tener acceso a los sistemas de salud. Porque sencillamente los sistemas de salud públicos o no existen o mal funcionan. Y Venezuela, que está dando hoy una gran batalla en medio de las peores adversidades causadas por el criminal bloqueo imperial. Venezuela ha demostrado que tiene un vigoroso sistema de salud público. Que estamos atendiendo con ese sistema de salud público acordemente y favorablemente los casos positivos de COVID-19. Pero que sobre todo es de acceso universal. Los hermanos que están regresando y las hermanas. Lo primero que reciben al tocar el suelo venezolano nuevamente es atención médica gratuita. Lo primero que reciben es el sistema de protección social a todos y a todas que están regresando a Venezuela. Así que si volvemos, no nos cansaremos de decirnos. Una de las claves de Venezuela es la unión nacional. La unidad nacional. Lo decía hoy el director de la OPS. Pero a nivel internacional debe ser la solidaridad como eje esencial para dar la batalla global. De nada sirve, yo lo he dicho, de nada sirve que nosotros avancemos en Venezuela si tenemos países en nuestro hemisferio, países vecinos que no cuidan las medidas oportunamente o no atienden los casos debidamente y se originan estas curvas exponenciales tremendas que podrían amenazar las políticas sanitarias y epidemiológicas diseñadas en Venezuela para combatir el COVID-19. Así que bueno, son reflexiones que nos dejan, pero son evidencias muy claras de cómo las medidas que adoptó el presidente Nicolás Maduro, la primera característica de ellas fue la oportunidad. Las tomó en el momento indicado. Fíjense el modelo contrapuesto. El señor Donald Trump tomó las medidas muy tardías y es hoy el primer país con casos en el mundo. Con mayor cantidad de casos, un tercio de los casos, se encuentra en suelo estadounidense. Lamentándolo mucho para el pueblo de ese país que tiene que padecer las políticas erráticas, absurdas. Ahí decía que el señor Donald Trump decía que el COVID-19 es una simple gripe. Palabras del director de la OMS. Este virus puede causar estragos. Es más que cualquier ataque terrorista. Puede provocar trastornos políticos, económicos y sociales. Es un virus muy peligroso. Así que la salida debe ser global, la salida debe ser la solidaridad y por eso el presidente Nicolás Maduro ha ratificado la disposición del pueblo venezolano y del gobierno que él preside de recibir la ayuda humanitaria de países hermanos que saben que Venezuela no solamente tiene que lidiar y batallar contra el COVID-19 y esta pandemia global, sino que también tiene que lidiar con una situación terrible originada por el bloqueo imperial. Venezuela tiene recursos en el mundo como defenderse, como comprar alimentos, como comprar medicamentos, a atender sus servicios esenciales, pero están bloqueados por orden del gobierno de los Estados Unidos. Este video terminaba diciendo ¿y qué hace la Casa Blanca? La Casa Blanca debería reflexionar por el bien de su propio pueblo, pero por el bien también de la humanidad toda. Muchísimas gracias. Detallada y actualizada la información que hasta ahora ofrece la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Dos nuevos casos por contagio de COVID-19 para entonces establecer 331 en todo el país. 142 personas se han recuperado gracias al Protocolo Nacional de Atención del COVID-19 que se ha fortalecido gracias a las políticas de protección del presidente de la República, Nicolás Maduro, y se mantiene la cantidad de 10 personas que lamentablemente han fallecido por este importante virus que ha causado este daño global. Daba también cuenta de 458 mil pruebas que se han realizado en todo el país en el despistaje masivo y personalizado que también ha sido ordenado por el presidente de la República como parte de ese despistaje necesario para ir en primera fila de la batalla a buscar esos casos sospechosos y positivos que se dan en el propio terreno. De igual modo mostraba una cronología de la Organización Mundial de la Salud donde se advertía el efecto de esta pandemia por COVID-19 y daba cuenta también de lo que han sido estos gobiernos de corta neoliberal, tanto de Estados Unidos que por negligencia han abandonado a sus propios pueblos y hoy se convierten en el epicentro de la pandemia. Brasil, el primero de toda Latinoamérica y después le sigue Colombia, son amenazas para la región. Parte de la información que la vicepresidenta ejecutiva de la República detallaba de manera minuciosa. A esta hora nosotros vamos a devolver el contacto al estudio adelante. Gracias.